Valencia disfruta ya de una nueva basílica. El Cardenal Antonio Cañizares presidió la Misa de Declaración de la Iglesia del Sagrado Corazón como Basílica Menor, un título concedido por la Santa Sede con el que se establece un vínculo especial con el Papa Francisco, según aseguró el Cardenal durante su homilía. Con este título se establece, entre otras cosas, un vínculo especial con el Papa, de comunión, fidelidad y obediencia a su tesor de Pedro y a su magisterio. Coincidiendo con el día de la solemnidad de Cristo Rey, comenzó asimismo el año jubilar concedido por el Papa, quien en su mensaje expresó su deseo de que este templo siga siendo un punto de referencia para la devoción al Sagrado Corazón en Valencia. El Cardenal Cañizares expresó su deseo de que esta nueva basílica se convierta en un centro de renovación y que el jubileo sea un año de gracia para toda la diócesis. El año jubilar, que esta tarde también comenzamos esta basílica, sea un año de gracia para todos los que aquí se acerquen y nos obtengan a todos, protones que influyen en el corazón del pasado, del crucificado, Rey de Reyes. Este lugar, esta basílica, se convierte en un centro de renovación especial. Precisamente, en el año en que estamos celebrando un sínodo diócesano, para la renovación de nuestros diócesis y para hacer de ella anuncio y testimonio del Evangelio, del amor. Una iglesia evangelizada y evangelizadora. Igualmente, el arzobispo animó a renovar la entrega y consagración al corazón de Jesús, del que destacó su predilección por los más pobres y marginados. Al inicio de la celebración, el canciller secretario del arzobispado de Valencia, José Francisco Castelló, leyó el decreto de declaración de basílica menor, como el decreto por el cual se ha proclamado un año jubilar, con posibilidad de obtener indulgencia plenaria. La Eucaristía, repleta de fieles, fue concelebrada por los obispos auxiliares de Valencia, monseñores Esteban Escudero y Javier Salinas, por monseñor Joan Piris, arzobispo emérito de Lérida, junto a decenas de sacerdotes. También estuvieron presentes representantes de otras confesiones cristianas y el rector de la Iglesia del Sagrado Corazón, Luis Miguel Castillo, y el director del Centro Arrupe, regido por los jesuitas, Ignacio D'Invier, junto a sacerdotes de la compañía y autoridades civiles, militares y académicas. Por su parte, el secretario de la Anunciatura Apostólica en España, Michael Croti, leyó al final de la misa un mensaje enviado por el Papa Francisco a Valencia, en el que pide que esta basílica sea un oasis de oración en la ciudad y un espacio de acogida y reconciliación para todos. Durante la celebración, el Cardenal Cañizares hizo entrega de una réplica del Santo Cáliz al rector de la Iglesia del Sagrado Corazón por la concesión de este título especial y al finalizar la Eucaristía fue descubierta una placa conmemorativa con la fecha de la misa de declaración de la basílica, tras la que los fieles dedicaron un gran aplauso.